Hola soy Buster, bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos sobre nuevos cambios en Project Sonboy. Hay un cambio que seguramente te alegrará bastante como son las nuevas animaciones, también hablaremos sobre nuevos objetos, reequilibrio de mecánicas y mucho más. Antes de comenzar, si te gusta el contenido de Project Sonboy suscríbete para más contenido, y si al final este video ha sido de tu agrado dale me gusta y comenta. Empecemos con lo más genial que son o serán las nuevas animaciones de Project Sonboy en la B42. Fíjate que para la B41 fue innovador el sistema de animaciones que hoy conocemos, pero a pesar de que funcionan bien entre comillas, se sienten o se ven un poco raras estas animaciones, sobre todo al momento de hacer empujones, cuando ocurren los derribos o nos pegan un mordisco. Sin embargo, esto va a cambiar en la B42 cuando se implemente el nuevo sistema de animaciones, un sistema mejorado, más interactivo y digamos más real, donde en un primer vistazo vamos a poder ver como nuestro personaje puede arrastrar a un zombie, eliminando por completo la manera antigua de cómo se hacía esto en la B41. Esto me da la sensación que los cadáveres dejarán de ser un sprite, una simple textura en 2D, para convertirse ahora a ser un cadáver en 3D. Además de eso, existirán nuevas animaciones para sacar los zombies a través de ventanas, tiene una pinta impresionante. Fíjate que estas acciones tendrán un impacto negativo en el personaje, como por ejemplo aumentará el cansancio al intentar mover cuerpos de lugares. Te cuento que los desarrolladores tienen como meta implementar un sistema completo de animaciones. Por ejemplo, donde los zombies puedan agarrar a los jugadores a través de ventanas, a través de tumbas o fosas, mejorar los ataques de animales y quizás un día podamos tener caballos para montar. Suena genial todo esto, ¿no? Ahora hablemos sobre las novedades en las armas. En la B42 existirán alrededor de 345 armas. Fuera de esto, una gran cantidad la crearán los jugadores. Anteriormente ya hemos hablado sobre el sistema de armas que se implementará con un estilo de juntar piezas como los legos. Hay una nueva referencia que nos dejan los desarrolladores y son las siguientes. Las armas creadas con herrería serán las más duraderas y de mayor calidad, pero requerirán habilidad y un conjunto de elementos como yunques, fraguas, herramientas para producirlas. Las armas fabricadas con metalistería serán más rústica y de menor calidad, pero seguirán siendo, digamos que, duraderas. Las armas hechas con diferentes tipos de palo o chatarra de metal o huesos generalmente tendrán una vida útil mucho más cortita. Otro punto interesante y quizás algo polémico serán las lanzas, que digamos se ha hecho como una especie de rework, así que prácticamente la lanza a la que nos estamos acostumbrando en la B41 ya no será la misma. Sin embargo, existirán otras lanzas nuevas y muchas formas diferentes de fabricarlas, algo nuevo a lo que no estamos tan acostumbrados. Entre otras cosas, en la B42 se implementarán nuevas revistas para aprender nuevas construcciones, ya sean para profesiones, para crear armas o armaduras, con el fin de hacer el juego más entretenido y darle más vida a los refugios de supervivientes. Imagínate encontrar algún botín súper raro, algún arma especial y también encontrar la revista para poder crearla. Suena bastante genial, ¿no? Ahora hablemos de artesanía animal. Podemos observar una imagen donde apreciamos ciertos detalles, un gancho para carnicero donde mandaremos a dormir a los animales. Estos animales nos darán diversos elementos que vamos a poder aprovechar por así decirlo. Elementos como cuero, pluma, sangre, vísceras y obviamente carne y huesos. Vemos también elementos o estructuras para trabajar la peletería, por lo que podríamos pensar que vamos a tener otra profesión en la B42. Ahora hablemos de empaquetado. Ahora los jugadores podrán empacar elementos en cajas, una manera eficiente y más ordenada para almacenar los objetos. Beneficio para los jugadores como también para los ordenadores. De esta manera ordenar las bases o refugios costaría menos tiempo. Hablemos de cositas. Por otro lado, algunas ciudades como Louisville se están puliendo, embelleciendo, tendrán algunos pequeños cambios estéticos. Y por otro lado, se intentarán agregar más variedad a los elementos ya existentes en el mundo. Por ejemplo, vamos a conseguir diferentes tipos de generadores con características diferentes. ¿Acaso existirá la posibilidad de tener generadores silenciosos y que podamos tener funcionando dentro de casa? Estas fueron las novedades más resaltantes del blog de desarrollo de Project Zonboy abril 2024. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. También si deseas apoyarme, sígueme en mi canal de Twitch donde jugamos partiditas difíciles y también hablamos de todo un poco, además de temas interesantes en Project Zonboy. Soy Buster y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.